Bueno, bienvenidos a este módulo número 4 en el que vamos a estar conociendo lo que es una función muy importante en Premiere llamada Multicamera. Es una herramienta que nos permite trabajar cuando realizamos audiovisuales entre dos o tres o más cámaras, que no es más que una herramienta en Adobe Premiere que nos permite hacer cambios de una cámara a otra simultáneamente, lo que nos permite poder elegir el momento exacto en que queremos que aparezca, un momento preciso del clip que grabamos. Así que sin más preámbulos, acomódate, que es hora de aprender. Bueno, una vez que estamos aquí en Premiere tienes que tener en cuenta un punto muy importante, y es que los videos con los que vas a trabajar deben ser o haber sido grabados con dos o tres cámaras diferentes, pero que hayan empezado exactamente en el mismo momento. No en el mismo segundo, sino en el mismo momento que algo marque el inicio de ese video. En caso puede ser el sonido como guía o puede ser una seña en el video que te dé a entender que ya ahí va a marcar el inicio de tu video. O en dado caso, cuando yo utilizo varias cámaras y quiero marcar un inicio para yo poder identificar en Premiere fácilmente cuando quiero empezar, simplemente hago un sonido como este con mi mano y cuando lo lleve a edición, que lo vamos a ver ahora, tú vas a ver cómo los picos del sonido vas a poder distinguirlos y vas a poder de una vez coordinar todos los clips en uno solo. Vamos a ver de una vez aquí, vamos a empezar con el primer clip, que sería este, y vamos a ver de una vez los picos. Aquí abajo, en esta sección de abajo, están todas las pistas de audio. Y si quieres ampliarla, simplemente colocas el mouse entre una pista y otra, y te aparece este icono nuevo, y lo amplias. De una vez acá abajo. Y mira que ahora es más fácil coordinar el audio. Esto que tú ves aquí son picos, esos son picos de audio. Mira, ahí hay un pico, eso es un sonido que te marca de una vez el inicio, pero ese sonido debe escucharse en todas las cámaras para poder coordinarlo. Yo como sé cuándo fue que la parte más importante del video, la que yo voy a utilizar hoy, fue ya a lo último, voy a buscar cuando yo dije la última frase, que sería esta, que no es más que una herramienta que dice que no es más. Empecé en la palabra que no es más, y voy a cortar de una vez aquí. Ese es el pedazo que voy a utilizar hoy. Y voy a buscar la segunda cámara, que sería la cámara de lado, y voy a buscar exactamente ese momento cuando yo dije que no es más, que sería este creo. Exactamente. ¿Por qué lo identifique rápido? Porque luego de que ya tú tienes un tiempo editando en Premiere, en multicámara, con los picos de audio va a ser muy fácil trabajar. ¿Por qué? Porque la forma que tiene la onda de audio es muy similar de una cámara a otra, simplemente tienes que elevarle el volumen, pero simplemente con tú ver la forma de la onda o la forma del pico de audio, de una vez vas a saber que ese es el clip o ese es el pedacito que andas buscando en el video. Una vez que ya lo tengas coordinado, ya sepas cuál es, dónde cayeron cada clip, vamos a ir de una vez aquí mismo, lo colocamos arriba, uno arriba de otro. Si lo tengo acá, simplemente lo muevo hacia arriba y ya se me va a colocar en la segunda pista de audio y de video. Y como dije ahorita, lo voy a colocar al ojo por ciento el video donde yo entiendo que visualmente empieza. Puedes ampliar aquí también igual para que los picos se vean más fácil y pues aquí lo veo. Este pico de acá, mira dónde empieza, empieza exactamente aquí, mira cómo se comienza a incrementar esta forma de audio, igual que en este video. Si le doy aquí, con esta base de aquí, lo muevo hacia el lado, izquierda y derecha, puedo ampliar el visor y puedo ver más detenidamente esto. Voy a darle un poco más para acá y ahí veo, mira que hay como una ondita, aquí hay como un hoyito entre este y este. Míralo acá y ya ahí yo sé que ahí se va a marcar exactamente el inicio de las dos cámaras. Vamos a escucharlo para ver. Que no es más que una ondita, una ondita y otra ondita, que nos permite hacer el cambio de una cámara a otra, simultáneamente. Lo que nos permite poder elegir el momento exacto. Exactamente, ahí ya está totalmente coordinado un clip con otro. Y pues ya a la hora de que yo vaya a aplicar el efecto de multicámara va a ser muchísimo más fácil poder editar este clip. Pues nada, cuando ya tenemos los dos videos colocados, voy a crear para ustedes un tercer ángulo, para que ustedes vean lo fácil que es esto. Ya que tengo una cámara, tengo las dos cámaras coordinadas y quiero crear una nueva, miren que fácil es. Voy a tomar esta cámara que está acá, que ahora mismo está de lado porque yo estoy mirando la cámara de lado. Voy presionando alterno en Windows y en Mac igual. Voy a moverlo hacia el lado. Y lo voy a duplicar. Ahí acabo de duplicar este video y lo voy hacia el lado, que sería este. Y con este video lo que voy a hacer es que voy a encontrar este efecto y lo voy a acercar mucho más. Lo voy a poner más o menos a ese ángulo, carita mía. A ese ángulo para que cuando yo coloque este video acá arriba en mi tercera pista de video y audio, lo voy a colocar aquí. Voy a tener tres ángulos diferentes. Tengo este cercano, tengo este un poco más lejos y tengo este que ya es el ángulo normal. Ahí tengo tres ángulos diferentes. Recuerda borrar la pista de abajo, el audio de abajo, porque no lo queremos duplicar. Solamente vamos a utilizar uno. Para poder dividir el audio del video, lo expliqué en el video inicial de Adobe Premiere, vas a presionar Comando o Control L en Windows y ahí automáticamente se te va a dividir el audio del video. Y voy a dejar solamente el audio que voy a utilizar, que para mí es este, es el web. Lo que nos permite poder exactamente. Bien, una vez que ya tenemos estos tres, estas tres cámaras coordinadas, debidamente cortadas en el momento en que yo quiero que empiece y en el que termine. Ahora vamos a pasar a hacer lo más interesante. Vamos a seleccionar estos tres clics que están aquí, presionando el clic derecho y voy a dar clic derecho aquí y voy a buscar un opción aquí mismo al lado que se llama, se llama anidar. Vamos a anidar esta secuencia, vamos a hacer una sola secuencia, una sola secuencia que mantenga estos tres videos en uno solo. Entonces ahí lo tengo, ya lo anide y automáticamente yo anide este video. Voy a de nuevo darle clic derecho. Y cuando le doy clic derecho, voy a ver una función que se va a activar, que sería esta, que está acá. Abajo de anidar está crear secuencia secundaria y debajo está multicámara. Y en multicámara le voy a dar a habilitar. Ya automáticamente el efecto de multicámara ya está activado. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues simple. En Premiere, quizás este icono que está acá en esta ventana del visor, este iconito que está aquí quizás tú no lo tengas. ¿Cómo lo vas a buscar? Vas a ir al signo de más que está aquí al lado y te van a aparecer muchos iconos aquí, que es con los que tú trabajas normalmente en Adobe Premiere, que no son tan cotidianos a la hora de tu editar videos. Y vamos a buscar el icono de multicámara que sería este, que tiene un cuadro más cuatro cuadritos pequeñitos, que en el nombre que dice, dice conmutar vista. Multicámara. Y lo voy a arrastrar presionándolo aquí a mi barrita de aquí abajo, donde tengo muchos más iconos. Bien. Automáticamente yo de clic en este icono que está acá, se me van a activar automáticamente todas las cámaras que yo tengo unidadas en esa secuencia. Que sería el ángulo uno, el ángulo dos y el ángulo número tres. Bien. Exactamente, ahí lo tengo. Mira, cuando muevo el visor, cuando muevo aquí abajo, todos los clips se mueven automáticamente en el mismo momento, porque yo ya hice lo más difícil que fue coordinar una secuencia de otra. Ahora, como yo le digo a Premiere qué cámara yo quiero elegir, si yo quiero hacer como esa edición simultáneamente para poder sentir que estoy haciendo un cambio de un momento a otro y es más fácil para mí. Aquí, una, puedo moverme entre los números. Si presiono uno, tengo la cámara uno, presiono el dos en el teclado, tengo la cámara dos y el tres en la cámara tres. Puedo hacerlo por aquí por el teclado o si no, puedo hacerlo directamente presionando con el clip la cámara que quiero seleccionar. Ahora, como yo hago para que Premiere, cuando comience a reproducirse, en el momento se seleccione la cámara que yo quiero. Voy a buscar otro elemento aquí en el signo de más y voy a buscar el signo del punto rojo, que eso es activar la grabación de multicámara. Bueno, la voy a colocar aquí abajo y ya lo tenía. Por el caso de que no lo tenga, lo puedes buscar aquí mismo. Para poder habilitar esta función, simplemente le vas a dar al signo de grabación y cuando le demos a signo de grabación, vamos a darle play. Y mientras demos play, vamos a ir cambiando o con los números o directamente dándole clic al visor de allá. Yo lo voy a hacer con los números porque ya he trabajado esta función y van a ver cómo trabaja Premiere simultáneamente. Voy a darle play, que no es más que una herramienta en Android Premiere. Ahí, voy a cambiar la cámara 2, lo que nos permite elegir el momento exacto en que queremos que aparezca, un momento preciso del clip que grabamos. Así que sin más preámbulos, vamos a... Cámara 2. Así que sin más preámbulos, acomódate. Y cámara 1. Ya, cuando yo le dé stop a esta secuencia, miren que ya el video se va a ver colocado como cortes, diferentes cortes. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue que cuando yo le dé a cambiar una cámara a otra, la secuencia lo que hace es que se recorta y crea un solo video con ese ángulo de ahí. Bien, entonces si me muevo por los diferentes clips, voy a ver que está una cámara seleccionada. En caso de que no te gustó una cámara y quieres cambiarla a otra porque salió mal o no estaba muy feo o no te gustó, simplemente lo colocas, colocas esta barra encima del video que tú quieres cambiar el ángulo y simplemente dándole un clic a una cámara de estas, automáticamente se cambia el ángulo a la cámara que tú le indiques. Yo lo doy igual. Y pues así de fácil sería crear un video o editar un video en multicámara. Recuerden que cuando van a grabar o quieren utilizar esta función en Premiere, deben de tener una referencia visual o una referencia de sonido. Para que cuando tú comiences a grabar este video, marques un inicio y cuando vayas a editar se te haga mucho más fácil coordinar un video de otro. Así que nada, gracias por ver este tutorial y nos vamos hasta la próxima.